Si no puedes volar, corre lo más rápido que puedas. Esa es la frase que describe al ñandú. Esta extraña ave es una de las pocas desafortunadas que pese a tener alas, no puede levantar el vuelo ni siquiera unos pocos centímetros. Entonces la única forma de escapar de los depredadores es correr a toda velocidad, incluso más rápido que muchos de ellos. Estas emplumadas pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora y giran bruscamente al correr. En Chile hay dos subespecies de ñandú, el suri en el norte, especie en peligro de extinción, y el ñandú en el sur. Veamos en el mapa dónde podemos encontrarlas. En el norte, el suri, habitan las cercanías de los bofedales, pero especialmente se les puede observar en las praderas de Tola y en los extensos fajonales y coironales propios del altiplano que compartimos con Perú, Bolivia y Argentina. En el sur, el ñandú habita las estepas y pampas, daicén y magallanes. Los ñandú tienen un bajo índice de reproducción, ya que sus polluelos, denominados charitas, tienen una alta tasa de mortalidad. A los tres meses de nacer, un 76% de ellos ha muerto. Menos de la cuarta parte llega a subadulto, lo que hace que las poblaciones tengan una lenta tasa de recuperación. Miden unos 95 centímetros de alto. Son de cuerpo redondeado, patas largas desprovistas de plumas y cuellos largos y delgados. Se alimentan de todo lo que encuentran, incluyendo granos, frutos, brotes de pastos e insectos. Son individuos de costumbres sociales, tanto que antiguamente era habitual ver bandadas de 30 o 40 ejemplares. Hoy, producto de su precario estado de conservación, es difícil ver más de unos 20 individuos juntos. Son aves polígamas y en la época de apareamiento, un macho se cruza con varias hembras, las cuales pueden colocar entre 30 y 50 huevos en un mismo nido, que no es más que una simple depresión en el suelo, cubierta con hierbas y ramitas secas. Pero una vez puestos los huevos en el nido, viene lo curioso. No son las madres quienes empollan y luego cuidan a los polluelos. No señor, es el macho. Debe quedarse incubando por 40 días y cuando sus pequeñas crías nacen, debe cuidarlas por al menos 3 años más hasta que alcancen la madurez y puedan sobrevivir solas. Las hembras se desentienden absolutamente de sus polluelos. Los huevos de los ñandús son muy grandes, miden unos 13 centímetros de largo y unos 8 centímetros de ancho. Uno de ellos equivale a 12 huevos de gallina doméstica. Cuando quedan abandonados en la pampa, se transforman en un manjar para quien los encuentre, que suele ser un ave de rapiña grande o el infaltable zorro. Mucha gente confunde a los ñandú con los avestruces porque ambas aves son grandes, pesadas y corren muy rápido. Pero estas dos especies tienen muy poco en común y su parentesco es muy lejano. Lo que sí es fácil de observar para cualquiera es la diferencia en los dedos de sus patas. Las avestruces solo tienen dos dedos en cada pata, en cambio los ñandú, tres. En lo que sí se parecen y tienen en común los ñandú con otras especies, como los avestruces, los emú y los kiwis, es que pertenecen al grupo de las ratites. Son aves que tienen el esternón cinquilla, lo que impide que en él se inserten los poderosos músculos pectorales que requieren las demás aves para volar. Obviamente, esta es la razón fundamental por la cual ninguna de ellas puede volar, pero hay otros factores. Pesan mucho y no tienen remiges, plumas duras que otorgan rigidez a las alas para desarrollar el necesario plano de sustentación que permite el vuelo. Antiguamente, los pueblos que habitaban la Patagonia chilena valoraban mucho al ñandú. Su carne es baja en contenido graso y muy sabrosa, lo que la convertía en un muy buen alimento. Sus plumas eran utilizadas como adornos y para la confección de plumeros, y el cuero para producir diversos artículos como carteras y bolsos. Actualmente, la caza del suri y del ñandú está prohibida. Aprendimos que los ñandú son aves bastante grandes que no pueden volar, pero que han desarrollado la habilidad de correr muy rápido para escapar de sus depredadores. En Chile hay dos subespecies de ñandú, el suri en el norte, especie en peligro de extinción, y el ñandú, en el sur. Son aves de costumbres sociales y se las puede ver en grupos de hasta 10 individuos. Es curioso, pero son los padres y no las madres quienes empollan los huevos y cuidan de las charitas por 3 años hasta que se convierten en adultos y pueden sobrevivir solos. Actualmente, la caza del suri y del ñandú está prohibida. La caza del suri. Gracias.